Vamos a hacer ahora Capricornio en general. Vamos a ver qué pasa con Capricornio. Capricornio en general. Su casa, su familia, su matrimonio, su novio, soltera, soltero, casado, vino, su trabajo, su familia. Capricornio. Capricornio en general. Los que no se hayan suscrito, por favor, se suscriban. Toquen la campanita dos veces, denle like y comparen. Muchas gracias. Vamos a ver. Problemas de papeles legales, lo vas a resolver perfecto. Ajá. Dice que aquí unos Capricornios no quieren salir de la casa. Dice que quieren estar metidos dentro de la casa, dentro de su propio sufrimiento. Sufrimiento, dentro de su propio yo. Para pensar y pensar y pensar siempre lo mismo. Dice, libérate. Libérate y sal. Sal a la calle. Date una vuelta, aunque sea en el carro, vaya. Dice también que ha habido peleas y discursiones con tu pareja o con la familia. Porque esto es general. Una familia, con el trabajo, con un amigo, una pareja, con tu novio. Ajá. Dice también que viene una sorpresa y viene abundancia para ti también. Dice, vas a encontrar una persona muy buena, una mujer. Estas son para las personas jóvenes. Una muchacha muy buena, muy dulce. Posiblemente hasta sea virgen, fíjate. Va a llegar al compromiso, va a llegar al casamiento. Dice, van a trabajar muchos en la relación. Vas a festejar por ese acontecimiento. Ahora, hay algunos que están cansados o cansadas de la familia, de el trabajo o de una pareja. Dice, ha habido engaños, ha habido mentiras. También dice que hay muchas ilusiones, pero todas en el aire. Dice también que te vas a volver a enamorar los que no se han enamorado con éxito. Con éxito total. Dice alguien, alguien te está buscando. O tú buscas a alguien también. También sabes que vas a hacer un viaje, te vas a trasladar de casa, también posible. Y vayas a trabajar a otro estado. También que tengas que hacer un viaje. Todo va a ser con éxito. Dice, una persona piensa mucho en ti, igual que tú en una persona también. Dice también que si tienes un negocio, vas a poner otro. Y si no tienes negocio, vas a poner un negocio. Dice también que tienes amor. Una cascada de amor tienes para dar o te van a dar. Dice, viene con amor verdadero. Con mucho amor, porque aquí lo que hay es mucho. Dice también que tienes buena salud. Dice que alguien tiene intenciones hacia ti. Dice, te observa de lejos. Quiere un encuentro íntimo, pero contigo. Hay algunos de los capricornios que se sienten muy solos, muy desamparados. Como que no se ocupan de ellos. Como que lo han echado a un lado o ellos mismos se echaron a un lado también. Tan falta de cariño, falta de amor, de comprensión. También sale que puede haber una relación estable que va a llegar al matrimonio. Dice, no te sacrifiques más por las personas que no se sacrifican por ti. Dice, tú vas a tener la fuerza. La fuerza para todo. Dice que vas a tener vitalidad y la fuerza para seguir adelante. También dice que tú tienes dudas. Dice también que si tienes dudas, quítate la venda de los ojos. ¿Para qué? Para que veas la duda que tú tienes y te salgas de ella ya. Dice que alguien puede entrar a tu vida y salir. Y si alguien quiere una comunicación contigo. Dice, tus propósitos no se han cumplido todavía, pero vas. Vas por ese camino. No tomes las decisiones rápidamente. Piensa lo que vas a hacer. Vas a firmar un papel. Léelo. Si vas a hacer un negocio. Revisa bien todos los papeles. Revisa esa persona por internet. A ver si son verdad. Si son mentiras. Está bien para las mujeres capricornos viene una persona muy buenísima para un matrimonio. Dice que tienes que hacer decisiones entre dos personas. O entre dos casas, entre dos carros, entre dos amigos. Hay tomas de decisiones entre dos. Dice también que la relación está muy fría. Lo que te dije ahorita. Mira a ver con quién haces negocio. ¿Oíste? Mira a ver con quién tú andas. Porque también puedes andar con un charlatán. Y un mentiroso. ¿Oíste? Dice que el pasado regresa. Dice vas a tener una transformación. Dice algo que se terminó. Está sufriendo muchísimo. Dice se aparece una persona para los capricornios posiblemente mayor que ustedes. Pero es una persona mayor pero se viste, se arregla, es muy bonita. Posiblemente sea rubia. Dice también que no se deja caer. Vaya quiere decir que siempre está pintadita, arregladita, peinadita, vestidita. ¿Entiendes? Dice también que hay personas de capricornios que no pueden dormir por las noches tan desvelados. Algo lo atormenta. Alguien se va de la relación de los capricornios. Dice, va a haber una conversación. También dice que se te puede presentar una persona con sentimientos infantiles. Yo sé que deberías recoger como un retiro espiritual, ¿oíste? Para que descanse. Descanse tu mente que parece que la tienes muy abatida, ¿oíste? Dice, ha habido un corte, pero un corte que fue tu enseñanza. Fue un éxito. También dice que viene un amor para ti del bueno, para que sea. Y dice también que estás pensando cómo ganar más dinero, de qué manera. O trabajando en dos lugares o yéndote para otro lugar para ganar más también. Aquí también sale que sale una familia estable y duradera. Dice también que vas a tener una suerte inesperada o vas a tener un nuevo inicio con alguien. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver los capricornios en general. ¿Cómo le salen los capricornios en general? Capricornio en general. Bueno, capricornio te diré que hay doble cara contigo. Hay gente que está haciendo sepasar por tu amiga o tu amigo y no lo es. Es una víbora. Y de la cascabel. Dice que tienes un vacío por dentro. Un vacío que tienes que llenarlo. Llenarlo de amor. Dice que tienes mucha soledad. Dice que vas a tener concursiones. Dice que vas a tener concursiones y vas a terminar. Dice que es una soledad extrema lo que tienes. Oye. Dice que como que tú te proyectas con una persona. Dice que parece que esa va a ser tu alma gemela. Capricornio en general. Capricornio en general. Dice aquí que hacia adentro. Parece que te mires hacia adentro. Que veas lo que llevas dentro. Si lo que llevas dentro es amor. Demuestras amor. Y si lo que llevas dentro es angustia. Demuestras la angustia también. Dice que va a haber un cambio en tu vida. Dice que tienes que tener confianza en ti. Dice también tienes que tener el control de tu vida porque vas a triunfar. Tienes el triunfo ahí. Dice acondiciona tu buen vivir. Acondicionate tú. En un lugar donde tú te sientas bien, perfectamente. Dice vas a tener una nueva visión de las cosas. Estás agotado. Dice ve despacio que estás demasiado apurado. Dice vas a estar a plenitud. Vas a compartir con todo el mundo. Y si te vas a dar cuenta de muchas cosas que no te has dado cuenta en largo tiempo. Me voy a mover aquí. Los ángeles del amor. Para los capricornios. Los ángeles del amor para los capricornios. A ver que le dicen. No sea soltero, casado, novio, sola, solo, lo que sea. Del amor. Dice un nuevo amor. Una persona ha despertado los sentimientos por ti. Ya tú sabes. Dice luna de miel. Disfruten junto la felicidad. Dice aquí atracción. Atraes el amor romántico. Dice disfruta plenamente de este momento. Qué maravilla. Bueno, mis amores. Un besito y hasta la semana que viene.